El Mariana El Mariana No te creo gordo El Mariana El Mariana es en serio No me esta trolleando El Mariana que yo conozco De uña El Mariana me lo lazo Huevon El Mariana Que locura Como estamos hermano Me sacaste la lagrima De pana Me sacaste la lagrima Ya me alcanza para la premia Hay que viciar De uña hermano Es corto Yo lo conocí de chiquito A Mariana Lo conozco de chiquito Si gordo De morro De morro Hasta era dominado Por la sacería No 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 Mariana No 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 Que paso No me creia No me creia Que juegue contigo No me creia Paduña Epa A mi ni me creia El gordo solo juega Con gente Cállate gordo Cállate paja Cállate gordo Vente al Discord Vente al Discord Si quieres papá Vente al Discord De uña de gordo Y yo Vente al Discord En corto De uña de gordo Es más Te paso mi cuenta Juega de uña Mamá ¿Está Mariana Conmigo? No Samano Mariana 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 Ay Pinche perro ¿Para qué te emocionas de mal, culero? ¿Eh? Siempre me trataba de... Güey, ¡cállate! Lo siento, gorda, güey. Güey, güey, güey. Güey, no mames, tu pinche kine nivel 50, ¿qué es, culero? Hasta la fecha, hasta la fecha. ¡Tú sabones, güey! No estás mal a todos. Mariano, güey. Todavía no, todavía. Papi. Ni sabes esquinear, culero, así me decía, güey. A mí me mató, güey, entrenándome, güey. ¡Cállate, gorda, güey, no, güey, güey! Mata a todos, siempre. Papi, Mariano, hermoso, güey. Un gustazo tenerte aquí con nosotros, gordo, güey. No, con el gusto, güey. El gusto es mío, pinche perro, güey. ¡Ah, la madre, gorda, hermano! Muchas gracias, gorda, por esas sub de enamor en corto, güey. Sabrosas para Duña, gordo, güey. Hermano, güey. Neta, gordo, güey. Güey, se agradece en corto, Duña, güey. Sabroso, hermano, Duña, gordo, güey. Papi, muchas gracias, gorda, por esas mamalornas en corto, 50 sub de Duña, gordo. Si te la chupo también a ti, Duña, guachín, güey. De Fuña, gordo. Papi, Mariana, güey. ¿Cuándo vas a viciar? ¿Cuándo vas a viciar? ¿Cuándo vas a empezar a viciar, Duña, corto, güey? No, no, güey. ¿Cómo que no puedes, pa, Duña, güey? No, no, no. ¿Por qué, pa? ¿Por qué no puedes, pa, güey? ¿Por qué no puedes, gordo, güey? Porque sé que me voy a poner bien mal, güey. No pasa nada, gordo, güey. Aquí todos estamos enfermos. Conforme fui creciendo, pues yo era muy fan también del Egal, güey. Y era muy fan también de quién más. Del tío Mario, güey. Del tío Mario, ya no. Pero el Egal, güey. No digas eso. Y no, mames, perro. Sentí, o sea, sentí muy bonito, güey, el empezar así a conocer a toda esa banda, güey. Y la neta, sentí muy bonito verte transmitiendo. Si te había visto anteriormente. Alcindisha ese, no lo quiero, güey, porque es bien culero. Casi, casi, entra mi número, el pendejo. El chile. Haces bien, haces bien. Con la verga el tibio, güey, no mames. No, no mames, perro. Querían que pagara una fianza para que no filtrean mi número. Que lo filtren a la verga, a cambio de chile. El punto no es ese, güey. El punto es que sentí muy bonito, güey, verte todavía transmitiendo. Pues tú y Duquesín, que eran los güeyes que no mames. O sea, la neta, era mucha inspiración, güey. Pues yo me acuerdo que empecé a volver a jugar tibia porque estábamos en Beludera y luego quién sabe dónde chingado salió Azazelín. Creo que se transportó de mundo nomás para cagar de palo. Según yo, porque te estaban chingando en otro mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Nada es un secreto, ya, nada es un secreto. Sí, de Calmera, de Calmera gordo, me fui para Beludera gordo y cuento que les diste a todo el mundo, güey. Y el tibia siempre me reclama, no me diste nada a mí, pinche perro, güey, que no sé qué, güey. Le diste a todo el mundo, güey. A mí sí, güey, a mí sí me regalaron de nuevo. No, güey. Pero el que sí recuerdo que también es, porque se me hace muy conocido el nombre, el de Orejitas Swift, ese muchacho también es de... Sí, sí, papá, es de los viejos, sí, 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 de los viejos, gorda, de los viejos, pa. Sí, sí, sí. De los viejos, viejos, viejos. De los viejosos, pa. Oye, no, ya hasta sonido tiene el pinche tibia, no mames. Sí, pa. Es que no puedo hablar, gorda, güey. Me estoy flipando, güey. Por eso ya tienes que regresar. Hay cosas nuevas. No, ahorita ya me puedo comprar un monito nivel 1200 también. Es 2000, pa. ¿Cómo te borazca, gorda, güey? Sí, de una. Y te vienes a ver, güey, ese y todo. ¿Por qué se hace de jugar? No, sáde, güey. Sí, pa, gorda, güey. Me escuchaba y empecé a estudiar, pero ellos le siguieron dando de pinche tibia, aparte no me alcanzaba para la premia, no mames. Pero estudiar no da level, estudiar no da level. Y ahorita, pa, ahorita no te alcanza como para todo tibia, no, para Simpsons, güey, para comprar Simpsons, ¿no? De uña. Un servidor nuevo a la verga. Oh, mira. Un retro, güey, nuevo a la verga. Sí, corto para de uña, güey. Qué bonita, de uñita. No, güey, qué chingón que sigas dándole, güey, la neta. Sí, papi. Estaba viendo, pues, aquí en ver, güey, ahí de tibia, y fue que te vi y dije, no mames, que sigue transmitiendo este perro, güey. Hasta la muerte, hasta la muerte. Sí, sí, sí. No, en la neta, a verte, güey. Ahorita, en la neta, ni le entendía nada, güey, pero ahí te lo estaba rifando con todo el fútbol. Es que es que es que es que no quieres. Este, esta esquina, pa, esta esquina, gordo. Esta esquina, pa, no está todo y este solo, pa. Tú solo, gordo, pero caso de Tim, gordo, güey. Yo no quiero empezar, o sea, es que a mí me gustaría empezar desde cero, ¿sabes? Porque desde hace rato que me quería dar con varios compas que también ya se dedican a este pedo. Ajá. Y desde hace rato lo quería traer a mis streams para que la gente viera como que, no mames, esto es lo de antes, ¿no? Esto es lo que jugamos en el puto ciber. Sí, sí, sí. Pero, no sé. Digo, y me vale verga si lo van a ver o no la gente, pero, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí quería volver a jugarlo, güey, pero no sé cómo sacarle como que el mayor contenido o qué sería lo más divertido. Puede ser que te gusta, hermano, ¿qué es lo que más te gusta, hermano, el PvP, en los PvP, gordo, güey? Yo creo que lo más chingón sería empezar con una cuenta bajito y empezar a cagar el palo, ¿sabes? De matar a alguien o algo. Ah. Llegar al lugar correcto. Sí, guarda, pues PvP para Duñez, gordo, güey. PvP de Duñez, gorda, en corto estamos dicho ahorita, hablando de eso, hermano, que voy a comprar un personaje, güey. Pero si quieres emplear de cero, gorda, igual puede ser un servidor retro, si te gusta retro, puede ser retro o normal, gordo, güey. Pero están baratos los monitos. Sí, o sea... Gordo, dile que vamos a caer el palo un servidor de PvP, güey. Sí, o sea, los monitos, gorda, güey, te explico. Los monitos, o sea, los niveles mil son los que tengo así yo, gorda. Salen entre 50K. Eso, 50K equivale como unos que... A ver, te digo ahorita más o menos. Sí, sí, sí. Es que tú cobras estos dólares, ¿verdad? En corto. Es 15.000 pesos. Mira, un más o menos, gorda. Más o menos mil, pa, te sale cerca de 30.000 pesos, gorda. 35.000 pesos. Más o menos, güey, más o menos. Pero ya... No, no, papá. El máximo es 2.400, gorda, güey. Ya el 2, gorda, ahorita, pa, es 2.400. Es depende de qué es lo que tú quieras, hermano. Simplemente, por ejemplo, un chapajito de 200, te sale cerca de unos 2.000 pesos, 2.500 pesos, 1.500, ¿no? Más o menos. Si ya quieres algo alto, ya quieres algo alto, ahí te sale algo ya caro, pa. O sea, ya te va a salir algo caro. Pero aquí lo que importa, hermano, es el set que traigo yo. Es el set, va costando poco a poco. Tú vas a comprarlo poco a poco. Por ejemplo, la madura que traigo yo, vale 40.000. ¿Entiendes? Cállate los cinco, güey. El ASA te regala. Si regresas, el ASA te regala una. 40.000. El ASA es la madura, tu culo, me. Sí, sí, sí. 40.000 pesos para 30.000 pesos. Sí, eso vale. El chat, el gorrito que traigo, papá, el gorrito que traigo puesto, güey, en el mono. El FeruHap. 35.000 pesos, güey. Está chido, güey. El FeruHap para 4, gordo. El FeruHap. Sí, sí. Pero... El set, güey, no. El set, gordo, güey. Es que todo subió mucho, gordo. Todos los set subieron, pa. Pero tú puedes empezar, pa, poco a poquito, güey. May Plate Armor, ¿qué hace? No, güey, no. No, güey, ya el May Plate Armor ya no existe, pa. Ya eso ya no ya fue, pa. La regala, la regala de Rashid, gordo. Acuérdate, Rashid, gordo. La regala pa' Duña, güey, en corte, güey. Eres un pedrillo, no un mami. Sí, papi. Sí, guay, qué loco, güey. Sí, gordo, güey. Esos puntos no me gustan. Muchas gracias, Juan. No, pa, Ramp, no, gorda. Mucha, Pepa. Hermoso, Duña, güey. Este... Pero va poquito a poquito, pa. Si quieres empezar de cero, gorda, de cero, podemos empezar, gorda. Contigo el piso de cero, pa, de uña en corte, güey. Así de uña en corte. A poco te regalas del Feruja. Papi, de uña, güey. Obvio, sí, obvio. Nosotros traemos el Feruja. Oye, ¿y tú no hagas eso, güey? A venderte y a conisí ese pedo. No, papi, yo no hagas nada del juego. Yo le invierto el juego, papi. ¿Para quién es eso, güey? Literal. ¿Qué hace que todavía siga el pinche juego? ¿Qué hace que sobreviva el juego? ¿Qué hace que sobreviva el juego, gordo, güey? De uña, güey. ¿Qué sobreviva el juego, duña en corte, güey? Oye, qué chingón. No, güey. Si ahorita no pepe, pepe, pa. No pepe, pepe, gordo. El caso se prende a cuatro como en Beludera, gordo. Que te llevaban a la cueva, pa, y te lo ureaban y así, te ponían bombas. Y a ti te andas esquineando. Así estoy ahorita. Te mollas bien rico, güey. Qué chingón, güey. ¿Te acuerdas? Mira cómo se acuerda. Lo dejaste marcado. No sale, güey. La neta, güey. No, es que, güey, Marianita, güey, papito, güey. Siempre lo aprecié al pinche perro. Le dije, gordo, güey. Es que era muy cotorre, Mariana. Es que era cotorísimo desde chiquito, güey. Le dije, gordo, güey, vas a estar en la... Y siempre decía, gordo, me acuerdo que decías, eh, Gordio, quiero estar con alguien. Play, gordo, güey. Quiero estar... Y mira. No, sabano, güey. No, sabano, güey. Hasta con la River, papá. Con la River, gordo, güey. Siempre que cuento mi historia, güey, siempre les digo, güey, que... Es que la gente... Hay veces que no entienden, ¿no? Cuando yo les digo, no, es que yo jugaba tibia. Y me decían, no, es que yo jugaba un jueguito donde te cazabas y te daban ropa. Realmente, pues, el nombre fue porque empecé a jugar en tibia, güey, con ustedes. Y ustedes me empezaban a decir, hey, Mariana, el Mariana y la ñoga. Y se quedó así, güey. Qué buen pedo, güey. Qué buen pedo, la neta, güey. Sí, gordito, sí, sí. Es que no van a entender, gorda, porque le explicas a tus compas, gordos, a tu comunidad, no le van a entender mucho, gorda. Pero ya poquito a poquito que le van agarrando... Pero hay muchas personas que sí quieren que juegue tibia, güey. Papi, de uña, gorda, de uña, pa, sin perder el tiempo, pa, sin perder el tiempo, gorda, güey. No, pero es que está complicado, güey. No, papi, aquí te enseñamos, pa. Papi, papi, papi. Pero no, mira, van a hacer unos charts bombitas en Lobera. Sí, gorda, poco a poquito, güey. Sí, un día a mataje. Papi, le sacamos contenido en mi YouTube, papá, véntelo a ver un día, gorda, a mi YouTube, así le sacamos contenido en esta madre, en corto, güey. Ah, bueno, pues... De uña, gorda, güey. Ahí vas a ver, gorda, de contenido, papá. Vas a ver qué te gusta de un corto, güey. Deja tu like y comentario. Tu like y tu comentario, papá, en corto. Para marcarlo, gorda, marcarlo así en un cuadro, duña, güey. Esos bits, gordas, van a estar marcados en un cuadro aquí en mi pared, güey. Así, duña, en corto, güey. En Mariana. No, no, es que, papi, güey, no, es que el Mariana es el Mariana, güey. Es que una leyenda, la gorda, güey. Papito, güey. Hermano, está bien, gorda, güey. Papito, güey. Papito, güey. Y, pues, a ver, espero pronto darle, perro. Espero pronto darle y ojalá y, pues, juntarnos con más banda, güey. Y ya ves que Legal también caga el palo. Sí, sí, sí. No sé si te caiga bien, güey, pero... No, si no está bien, Fabi, tú, güey. No, si no está bien, Fabi, tú, güey. No, ya más banda, güey. Cagamos el palo entre varios. Sí, papi, sí, sí, de uña, gorda, uña, en corto, güey. No, si estás tú, papá, jala donde sea, papi. Ya se las da, gorda. Eres mi pinche ídolo acá. ¿Algún fin de semana o cuando tú me... Cuando quieras, gordo, güey. Vas, dejo mi trabajo, no pasa nada. Dejo mi trabajo y todo, pero no pasa nada, gordo, güey. Eres un perro, chaval, maneta. Me dio mucho gusto volverte a saludar, güey. A mí también, muy hermoso, güey. A mí también, bicho, muy hermoso, güey. Es buena la verdad, güey. Papita. Síganle viciando, perros. Muchas gracias, manita, hermoso. Te esperamos, entonces, para lo ver, ¿eh? Cuando quieras entrar al Discord a contorrerla, la puedes entrar al Discord a contorrerla, papito. Ya te la sabes, güey. Nos organizamos y vamos a ver. El dueño de Asterac. No, 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 no. Eh, eh, papi. Eh, eh, eh. Ella se la sabe muy bien. Eh, eh, gordo, güey. Duele la Asterac, no, papá. No, 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 no. No ha pensado que compruebla, gordo, güey. No, 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 no. No ha pensado que compruebla, gordo, güey. El asasalí dominado. No, no, gordo. Eh, papi. No, 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 gordo, güey. Mañana trago otra vez. Se mueren. Eh, eh, Güey, mañana voy a estar muerto. Pero vale la pena, vale la pena. No, o sea, vamos, no, güey. Qué cague de risa, güey. Qué cagado, güey. O sea, ahí cargando el palo. O sea, toda la guilte estaba muy cagado, güey. Sí, güey, sí, papá, sí. Tienes años en pedo, perro. Papi, güey, cuando quieras, gorda. Vamos, gorda. Tú nada más a la vez, pa' en corto, güey. Papi. Aquí estamos diario hasta las 2 de la mañana. Aquí estoy, yo estoy, papá, de 8 de la noche pa' a 3 de la mañana en corto en mesa aquí, pa', güey. Sabroso, hermano. Bajo en corto, güey, mi buen, gordo. No, es miércoles el home office pa' Duña, güey, güey, papito, güey. Ya voy a dejar por ti, güey. No pasa nada, güey. Dejamos todo por Mariana en corto, güey. Todo por Mariana Duña en corto, pa'. Me dio mucho gusto oírte, caro. Oye, nada, vas a ver bien, perro. Esperemos en Dios pronto jugar. Sabes, papito, güey. Aguas estar bajando por tu stream, papi. Dale, éxito. Va, hermano. Un besote hermoso de Duña, gordo, güey. Papito, güey. Es igual. Hermano, cuídate mucho, rapito, güey. De unito, hermano. Cuídate, papi. Ah, Samano, güey. Mariana estuvo en mi canal, gorda, güey. Qué locura, gorda, güey. Límpiate la cola ya. Qué locura, gordo, de Duña y corto, güey. Papi, güey. Qué locura, güey. Ya se vino, ya se vino, güey. Checa tu pantalón. Qué locura, güey, de Duña, güey. ¡No! ¡Hola, chaval! ¡No! ¡No, no, güey! ¡No! Llora, llora, llora. Llora, bueno, ya recuerdo. ¡Qué locura, gordo, güey! Esto es épico. Estoy strange. ¡Cáritas! ¡Cáritas! ¡Há! ¡Há! ¡Hajajajaja!